¿Me puede ir a acercar a la mamá? Hola, ¿qué tal? ¡Eh! ¡Buenas! ¡Ay! ¡Ay, no me digas! ¡Llevo la maleta! ¡No, no sé qué se viene y no me dice! ¡Llevo la maleta! ¡Está culicajada, eh! ¡Eh! ¡Ay, hijo de madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Está culicajada! ¿Le guardé almuerzo? ¡Ay, nunca! ¿Qué es lo que venía? ¡Vean de Oscar! ¡Esta es la de los Estados Unidos! ¡Ay, culicajada! ¡Esta siempre me la hace! ¡Qué tona esta!